Bueno, aquí chavales, empezamos el partido Oye, Pablo, ¿y los guantes? ¿Guantes? ¿Guantes para qué, tío? Si soy portero Por eso, los guantes Venga, Pablo, a la portería Hermano, pero esta portería es gigante Pablo, como siempre Como siempre no, tío, porque yo aquí Que no llego, que yo así no puedo parar, hermano ¡Pah! ¡Vamos! ¿Qué haces? Estaba cubriendo toda la portería, tío ¿Qué portería? La portería te está cubriendo a ti Ha sido tu culpa ¿Pero qué haces ahí, tío? Estamos jugando de cinco ¿Pero qué cinco? ¿De verdad? ¿Por la bola? ¿Qué haces? Tío, otra vez es tu culpa, macho Llevas dos, ¿eh? Pero, árbitro, árbitro, mira ¡Eh, eh! En la línea, por favor ¿En la línea? No estás en la línea, en la otra No se puede mover de ahí ¿Y cómo quieres que para el balón? Esto lo he dicho, tío Que es que así es imposible, tío Mira, yo me voy, ¿eh? Yo me voy de aquí, ¿eh? Me prefiero jugar al fútbol sala No, normal ¿Qué grabas, tío? ¿Qué grabas? ¡Qué coño!